Marta Eugenia, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio de El Punto Crítico. Bueno, como lo habíamos comentado en esta misma semana, hubo contradicciones en las declaraciones de las autoridades federales y estatales en cuanto al riesgo sanitario en las playas de Ensenada, concretamente en Playa Hermosa, ubicada en este puerto baja californiano. Hoy el Comité de Playas Limpias de Ensenada determinó el cierre de la playa que comprende el área de la desembocadura del Arroyo El Gallo, a la avenida Las Palmas, esto en el fraccionamiento Acapulco, que corresponde a esta zona de Playa Hermosa en Ensenada, Baja California, mientras autoridades sanitarias intensificaron el monitoreo en la zona. Cabe señalar que desde ayer ya se había determinado este cierre de la playa de manera precautoria. César Cuevas Ceseña, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del 22º Ayuntamiento de Ensenada, informó que la medida se determinó después de que la Dirección de Protección sobre Riesgos Sanitarios estableció que existen más enterococos de lo que establece la norma. Especificó que la norma marca un máximo de 200 enterococos sobre cada 100 mililitros de agua y hasta el día de ayer la media geométrica era de 263. Por ello, solo en Playa Hermosa y en ninguna otra playa del estado de Baja California se decretó un cierre precautorio, mientras que se siguen realizando diferentes muestreos, los cuales van mejorando día a día. Y lo que habíamos comentado con el auditorio del punto crítico, bueno, pues es que no se vale esta desinformación o confusión que se puede generar cuando la autoridad federal determinaba este riesgo sanitario y las autoridades estatales o municipales opinaban lo contrario. Y no en esta época en que se hace especialmente crucial el que los vacacionistas, personas que tienen estos días de azueto con motivo de la Semana Santa, pues siempre buscan la playa como una de las primeras opciones. Por lo pronto, reiteramos que a lo largo de la franja arenosa de Playa Hermosa en el puerto de Ensenada se colocaron banderas rojas para advertir a la gente que no debe introducirse al mar. Hasta aquí mi reporte. Sigue escuchando el punto crítico.